Angie, ¿y de verdad aquí te gusta? Claro, mi cantón, ¿cómo no me va a gustar donde yo me quiera? Me vienes aquí en una delicia, Marquita. Me asegura que hoy sí ya sos Toñeca. Sí, ahora sí. Mírame. Mírame, aquí en mi casita ya, a ver. ¿Ya sos Toñeca? Claro que sí. Pero siempre te vas avergonzado de los Toñecos. Y así que todas las bichas de San Antonio te caen mal. ¿Qué te enseñas? Tú eres las bichas de mi cantón, ¿no? Pues sí, las bichas de San Antonio. Si yo fuera las bichas de San Antonio. O sea, tu cantón no, pero las bichas sí te caen mal. Mírame, si yo fuera las bichas de San Antonio, me la dejarán estar. Yo igual. Yo te dijera. Ahí viven mis abuelos. Vos no sos de aquí, le dijera yo. No tenés nada que venir a hacer acá. O sea, ¿quién nació tu papá, vos? No nació. ¿No es en esa que nació? Aquí está en la casa del hermano, la hermana de mi papá. Mi hermano Fausto. Ah. Mi hermano Fausto, ven aquí, va. Señor, por aquí. ¿Y por qué hiciste casa aquí, Angie? ¿Por qué aquí le gusta a mi papá? No creo. ¿Y la hizo ella? ¿Y la hizo ella? No, sí, ella. ¿De ella es, de ella es? No. ¿Pero le hizo el papá no hay? Pero de ella es. ¿De ella es, de ella? ¿De quién es la casa? ¿De quién es la casa? Mía. Tal vez la quita, la que está allá en el naranjo. Ah, y ella queda en la luna. Ajá, y vos que da. Seguro. Puede saber. Sí, pues como tu papá va a decir quién la va a dejar. ¿Por eso? ¿Pero ya él te la dijo o a la casa? Ah, pues sí dijo, pero no. ¿A dónde está la escritura? ¿A dónde está la escritura? Decime. Sí, sí, sí. En la casa la ha hecho para sus hijas. Vaya, hija y también aquellas hijas. Yo qué soy de la hermana, hija. Pues sí, pero no va a ser solo tuya. Esta es. Esta es. Yo no vengo a esta iglesia, está católica. Sí, hija. Qué buena de allá vamos. Entonces Angie, cambiaría la delicia por San Antonio? No la cambiaría, pero sí me gusta mi canción. No, sí te gusta. ¿Pero qué te gusta de aquí, Mirazzi? Sí, aquí hay muchas montañas. Mira, aquí prácticamente si quieres salir a la carretera te cuesta y jamás en invierno. Sí, más en la calle creo. Allá en la delicia es un poco más factible salir a la carretera. Ah, mucho más, ¿no? Sí, pero aquí no hay. Sí. La señal. No sé cómo se llama. Angie, mira. No cómo se llama, pero estamos aquí. Pero vos no sos de aquí, Angie. Por eso soy deliseña ahorita. Ajá. Y todos los deliseños somos deliciosos. Si no te aceptamos tampoco allá, que sea deliseña. Sí me gusta allá en la delicia, pero también me gusta aquí porque yo aquí me crié y todo aquí con los colores. Pero te trae recuerdos, una cosa que te traiga recuerdos y se te traiga recuerdos y se te traiga recuerdos. Es como si usted allá en La Palma, usted estuviera diciendo que le hiciera una delicia. Ah, cabal, cabal. Sí, pero... Me trae recuerdos y se siente bonito llegar y regresar y recordar cosas. Sí, por eso que le digo que a mí me gusta siempre. Vaya, entonces si te dicen, vaya Angie, ¿tenés casa en San Antonio y casa en La Delicia? ¿Dónde quieres vivir? 50. 50. San Antonio, Dios mío, mira. ¿Qué tal chavo tiene aquí? Todo para que el papá no le diga ya nada de la casa y le diga vaya para este. Para tu hermano. Ah, pues como usted cogió La Delicia ya no iba ahí, lo voy a decir. Mira, yo para venir a la escuela, me quedo todo yo. ¿Apaca, sola? Ahí por ahí yo una casa. Fuiste de la escuela. ¿Uno más uno? No, tres. ¿A dónde vivías vos? Ahí uno hizo la casa tu papá. No, allí una casa donde nació mi papá. Ahí vivía. Ajá, en una casa también pobrecito. Ahí vivía yo. ¿Vos no siempre tuviste pisto? Ah, no, papá. Yo vivía. No, ni llenas tenía. ¿Y por qué te la picabas? Porque sí, te la picabas. Sí, cuando llegaba allá abajo. Sí, cuando llegaba allá abajo, donde la Gladys, no, pero si no le hablaba a nadie. Sí, se la picaba. No, porque ahí vivía donde nació mi papá y es bien pobrecita la casita. Ahí va a estar los borrachos. Ahí hubieran traído el chistillo. Chistillo. Y miraba, cuando venía aquí a San Antonio, vos no miraba. ¿Cuál era de menos a las bichas de aquí? Así como yo soy la Angie. Porque aquel día que vine con mi papá a ver la casa. ¿Con tu papá? Con mi abuelo. Ah. Vinimos caminando y me encontré a una extra amiga mía de la escuela. ¿Así como aquella que le encontraste a Cali? Sí, muy grande. Sí. ¿Por qué? Y yo, tía, ve. Y ellas son las bien creíditas, se han hecho como que les da pena hablar ahora. Ah, de verdad, papá. Y casi no me hablan así. Yo solo les saludo así. ¡Quíto! Pero vos no. ¿Ah? O sea que ellas te miran así como la Santa Angie, algo así. Digo, como la gran Angie. Pues sí, como que les da pena hablar ahora. Ajá. Ahí está la casa. Te ven quizás como... Ahí está Tobal. Quizás te ven como que... ¡Ey! Saluda todavía el estilo Campo, mire. ¿Cómo dijo? ¿Don qué llama Tobal? ¿Don Tobal? ¿Dónde? ¿Cristobal se llama? Cristobal se llama. Ah, mira, está pintado. Ahí está la casa. No, no, no. Ahí está la casa. Ahí está la casa. Ahí está la casa. Hasta carro tiene la Angie, mire. Mira, ya ha pintado. Esa es mirada. ¿Esta casa está? No, es esa. No, es muy, muy grande y oscura. Así mejor que si hay en la misma. Pero mira, ahí está quebrada. Ya, ve. Es una que tiene portón. Es que no tiene... Ah, es que no son ventanas. Solo son para que entre claridad. Y mi portón es una, ¿verdad? Por eso así. Esta es tu casa. Ya la vi. Esta es la casa, el ángule. Esta abuela, qué mansión. Angie, ¿qué es esa tu casa? Hasta con cochera, estilo americana. Con aire. Con el aire. ¿Aire con el senado también? ¿Tenía dos? Dos tenías. Angie. La de los pequeños, de los grandes aires. Le van a comer el carro. Claro que esta, me encantó. Angie, ¿qué es esa? No, creo que no vinieron al culto. No, creo que no miró nadie ahí. No vinieron al culto. No, seguí recto ahí con Pei. Llega recto con Pei. Es que no había llave para entrar, ¿verdad? Allá esta casa no se puede. Porque como mis abuelitos tienen la llave. Por eso no se puede entrar. Y ahí hay unas piedras. No, porque no hubiera entrado a pasar, no hubiera cocinado algo. ¿Qué le falta a esa casa para que esté terminada? Mira como se mira, no odia afuera. Mira que está abandonada todavía, como que ha quedado a media. Y siempre agarramos dicha. Mira. Todos los sucios, los materiales que han dejado eso. No. Pero esta venida a tu casa. Hagamos trato, yo te traigo gramos de ella el viejo para acá. ¿Y vos la venís a regar todos los días? Sí. No, tengamos ahí, vos. 500. ¿Y vos? ¿Y la venís a regar todos los días? 10 minutos. ¿Ajá. Ay, yo 5 minutos hago a la casa aquí. Ah, seguramente quien le va a dar paja a vos. 5 minutos. 5 minutos, dice. Pregúntale a la Ale. Ah, yo vengo en la cuadra y voy a venir en la moto y quiero ir a 5 minutos. Pregúntale a la Ale. 5 minutos. No, 5 minutos, sapo. Diablo, ¿crees que se hace 5 minutos de ir a la moto? No, alrededor de... Unos 15. Tal vez unos 15, cabal, porque en... Oye, Ale, te esperaba bien aquí. Oye, 5 minutos, 5 minutos. Oye, ahí te hagas la moto que sabe, viejo. No, se hace 5 minutos. No, no, creo que 5 minutos por allá. ¿Qué chucho? Ahorita por la calle. ¿Qué es la velocidad de 5 minutos? Sapo, tienes que ir a una velocidad de 120. No hace 5 minutos. Digo, solo, y aquí no te hagas la calle. Te lo puedo asegurar que no te hace 5 minutos. Sí, o con la Ale, le damos competencia. No. Los chivos que tiene el río cerca. Es quebradita, no hay río. Te he visto preguntas por la casa de la Angela y la del Sapo. Ah, aquí arriba. Sí, esto. Más arriba, eh. A mí me llega aquí también el... No, es que no te va a llegar. A mí me llega porque es bien tranquilo. ¿Cómo no te va a llegar? Y a mí me gusta la gente de aquí porque sí son bien. Preguntarle a la Ale si es tranquilo. Son bien este... A ver, Ale. Vaya, entonces no es tranquilo yo. Ah, mire pues, son bien. La gente es bien, bien, bien contenta. Sí, bien contenta, va. Pero porque la familia que ha venido a caer, vos, tal vez por eso. No, yo de toda la gente me habla. Es que no van bien contentos aquí. Mita la gente me habla. Y la familia que ha venido a caer, vos, contenta. ¡Eh, sapo! ¡Sapo! Sí. Ahí no puedo hablar yo. Y mirame, y al final, ya aquí te van a venir a vivir. Ay, como ya va, no tienes casa, va. Yo creo que va a ser tu casa, ya. Que al final tampoco va a ser tu casa. Está abodido, va. Porque vive allá abajo, la casa de la mamá. Vive aquí arriba, la casa de las mujeres. Nunca va a tener cada, sapito. Ponga las pilas, sapito. Ponga las pilas, tío. Ponga las pilas, tío, papo. Su propia casa. Por eso le digo que pongo las pilas. La mujer para que no digan. Ajá, cabal. Por interés o algo. Cabal, no es que no, es que no tiene que hacer algo, sapito. El hombre que se llama la mujer. La mujer con la suera no se llevan a veces, entonces... No, 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 sí, sí, sí. El mujer que quiere el hombre, hombre. Ponga las pilas ya con su casita, papá, ¿por qué? Sí. Porque ya ustedes tienen que buscarse ya por... El hombre que mujer quiere, casa quiere también. El hombre que se casa, casa quiere, es el dicho. Sí, también. Yo lo tengo modificando. O el que se casa, casa quiere. El hombre que se casa, casa quiere. El hombre que se casa, casa quiere, también. Ajá, o sea que ya es tiempo. ¿Cuántos años tienes, sapito? 21. 21. Ya tienes, 21. Ya hay tiempo. A los 22 niños. Más viejo. Yo le vendo a mi jardín. No, a la casa, vendele. No, en la casa no, a mi jardín le voy a vender. Ahorita estoy tranquila. Para que sea mi vecino y cada vez que hayan cocinado. Ahorita todavía no hay plan. Le matemos de todavía. Yo creo que no va a ir, sapo, viejo. Pero después le va a complicar mucho porque... Es mejor propio, es mejor propio. No, 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 no es mejor propio, todo propio. Ellos te lo van a llevar a sapo. Sí, sapito, mejor lo suyo, lo suyo y lo de ella, lo de ella. Y ya si tienes tu casa, vos te casas y te vas con ella, pues chivo. Pero cuando te corras, pues ya tienes tu casa. No, porque yo no tengo en cuenta de un hombre adinerado, lo que estaba. El que tiene dinero es el, ¿no? Ah, exactamente. O sea, yo sigo siendo pobre. Y me diga, mira, aquí está tu carro, aquí está una casa. Pero yo sigo siendo pobre porque me lo ha pagado. Ah, vale, exactamente. A la Nathie regañaba yo a esa parte de Europa que decía, ay, yo me voy a conseguir un novio, decía a la Nathie. O a quién era, a la Nathie. Ajá, que decía, yo me voy a conseguir un novio, un novio que me compre esto, un novio que me compre lo otro. Y yo la regañaba porque decía, ¿a qué mente de pobre están? Decía yo, porque, o sea, tienen que hacerlo las cosas a ellas propias, pa. O sea, que ningún hombre le va a decir, mira, vos tenés esto gracias a mí. No, sino que hace un día se van, lleven sus cosas porque son de ellas mismas, pa. Pero yo lo voy a hacer, voy a tener mis cosas. Propias. Propias. Sí, necesidad de un hombre desgraciado. Me han dado una porción, me han dado oportunidades, pero no. Yo no quiero depender de un hombre como hombre, me estoy cargando siempre. Es que me te dice, para mi casa, que es de mi casa, vas a hacer lo que yo doy. Es que es bonito, mientras dura, lo bonito, pero ya cuando viene los problemas, ahí ya te sacan todo de cara. Sí, en mi casa, yo le puedo decir, vayate, me va y ya. Cabal. Se oye más mejor que una mujer hecha, que un hombre le echa uno, va. Sí, definitivamente. No, que te echen en cara, gracias a mí. Ay, yo no piso eso, mi amor. Este día. Y la Angie, pues sí, entonces con tu casa, ¿qué vamos a hacer, Angie? Un día le ponemos una portuguesa, pero un día te vamos a venir. ¿Invitándonos a hacer la inauguración? ¿Invitándonos a comer? Por eso, muy bien. Una carita asada. Pues sí, ahí es donde vive la hermana de la Jennifer, de la que vivimos, la canasta que ya ven. Ajá, ajá. Y ella está acompañada. ¿Y aquí todavía San Antonio, papá? No, aquí, para allá recto, ya San Antonio abajo, y para el destino, para acá, es Chahuini. Pero aquí sale Peñón. ¿Al Peñón se sale aquí? Sale del Coco también. ¿A dónde? Coco y Peñón. ¿Dónde es Coco? ¿Dónde es Coco? Es un lugarcito. ¿Pero sale la vía también? No, 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 viejo. Para ir a salir al Peñón, tenemos que meternos para allá, porque no vamos a ver aquí donde se llenó de la miel. Sí, ajá. Para salir a Miramar. Ajá, Miramar. Yo pensé que yo no iba a ir por la otra. Es que ya no íbamos a ir, pero para conocer la casa de la Angie. Sí, acá está más bueno para ir. Sí, para correr. Aquí está más feo todavía. Sí, es feo. Pero aquí no vamos a ir a salir al Naranjo, digo, a la calapuza, a los Vargas. Allá nos vamos a desviar para salir allá. Al Quebracho. Por allá nos vamos a ir. Por la zona verde. Vamos a pasar por el río, ya por lo que empezamos a que ya ve, luego así para abajo. Vamos a ir a salir por la zona verde. A la zona verde. Ah, pues también podría ir. Ya voy a ir al río de casualidad. Ya, ya casi, ya casi. ¿Otra vez? Sí, es que siento síntomas de mal de origen. Ah, con razón. No he tomado suficiente agua. Con razón. Con razón. Con razón.